Acabo de llegar a Wanaka, fui a pasar el día Milford Sound En el camino de ida, muchos paisajes muy lindos Después también para llegar, aparentemente para llegar a Milford Sound hay que pasar por un túnel que pasa por debajo de todo esto Lamentablemente después la cámara dejó de andar Y después de un par de horas volví a andar Pero andaba muy cada tanto y cuando quería Bueno, llegué a Milford Sound Es un lugar re chiquito, pero muy 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 lindo Hay un chico, Nico Blecuedel, muy genio, me hizo algo de comer Y conseguí un paseo en catamarán Así que voy a ir a ver qué tal No voy a poder filmar mucho porque filma 10 segundos y se corta Por ejemplo, ahí se cortó irónicamente justo cuando lo había dicho Pero la verdad que muy muy lindo el catamarán espectacular Por ejemplo, en un momento se metió abajo de un par de cascadas Una era para juntar agua en un balde Y después se dejaban tomar Y otra Y después arranqué la vuelta para Guanaca Volviendo también por el túnel Así que más allá que la cámara no me hace Que me haya ayudado Ahí sué de 300 días al año Y a mí me tocó soleado Así que... Mucha suerte ahí Y la verdad que... El lugar espectacular, muy lindo Aquí está Y a mí Lo que más allá Tiene la vida si recuerdas